Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar todos los pasos que podemos hacer por si nuestro teléfono Samsung funciona despacio. A todos nos ha pasado alguna vez que de repente el teléfono empieza a ir súper lento. No sabes exactamente qué es lo que pasa, pero moverte por los ajustes, por los menús, por todo, abrir aplicaciones, cerrarlas, todo parece que va extremadamente lento o mucho más lento de lo habitual sin realmente haber hecho mucho. Entonces, claro, igual no sabes exactamente qué es lo que está pasando, así que en este vídeo os voy a dar una serie de pasos que podemos ir siguiendo para detectar el problema y también si puede ser solucionarlo, ¿vale? Porque hay veces que se puede solucionar y luego ya pues va a haber veces que es que el teléfono no funciona bien. Entonces ya ahí eso es otro tema diferente, pero en este caso nos vamos a centrar en todos los temas de software que pueden ser porque el 90% de la mayoría de reparaciones son de software. Yo cuando trabajaba en Mediamar todos los teléfonos que me traían, la gran mayoría venían del servicio técnico y lo único que habían hecho era resetearlo y ya está. O sea que al final era un tema de software que se hubiera podido solucionar sin tener que enviar el teléfono a reparar, ¿vale? Entonces, lo primero, si el teléfono notáis pues eso, que va muy despacio tal, que se cierran las aplicaciones solas o le está pasando alguna cosa así rara, lo primero que tenemos que hacer siempre es reiniciar el teléfono. De esta forma pues nos vamos a asegurar de que no hay nada que esté abierto en ese momento que esté haciendo que funcione mal. Si cuando le dais al botón de encendido os aparece Bixby, ¿vale? Lo que podéis hacer es o bien mantener pulsado el botón de bajar volumen con el botón de encendido, ¿vale? Los mantenéis pulsados como si fuera a hacer una captura de pantalla, pero lo mantienes más tiempo y ya os sale el menú de apagado. O si no, si bajáis dos veces la barra de notificaciones, aquí tenemos también el menú de apagado, ¿vale? Le dais reiniciar y que el teléfono se reinicie, ¿vale? Entonces, así de esta forma lo que vamos a poder lograr es eso, cerrar todas las aplicaciones que estaban abiertas en ese momento para ver si alguna de ellas era la que estaba causando el problema en ese momento concreto. Porque siempre puede ser pues que una aplicación pues se raye, no funcione bien o igual la hemos abierto, la hemos cerrado demasiado rápido, la aplicación no se ha abierto del todo bien, se ha quedado ahí como medio colgada entre abrirse y cerrarse y eso hay veces pues que puede ser que cause que el teléfono no funcione bien, ¿vale? Entonces, reiniciando el teléfono ya nos aseguramos de que eso ya lo hemos solucionado, ¿vale? Entonces, ahora ya sería cuestión de volver a probar el teléfono, ¿vale? Entonces, si probáis el teléfono y veis que todo está funcionando bien durante un tiempo, pero enseguida, al día siguiente, el mismo día y tal, vuelve a ir lento, ya es que hay algo en el teléfono que está haciendo que el teléfono no vaya bien. Entonces, ya tenemos que averiguar exactamente qué es lo que está pasando. Hay muchas razones por las que un teléfono puede ir lento, ¿vale? Entonces, vamos a mirar todas ellas. La primera es que el teléfono esté sin memoria. Imaginar que tenéis el teléfono ya bastante tiempo, os han ido pasando fotos, vídeos por WhatsApp, las habéis hecho vosotros, le habéis estado instalando aplicaciones y tal, ¿qué pasa? Pues que el teléfono se queda sin memoria. Y una de las razones de que los teléfonos funcionen súper lentos es porque no tienen memoria para ir colocando todo lo que está haciendo. Porque claro, aunque nosotros no lo vemos, el teléfono siempre está utilizando memoria. Por ejemplo, cuando entramos en una página web, el teléfono, todas las imágenes y todo esto que sale aquí, lo está almacenando en la caché. Y eso es memoria. Entonces, está utilizando un poquito de memoria para almacenar todo este tipo de imágenes y tal y de cual. Y ya os digo, si os mandan un montón de fotos, de vídeos por WhatsApp y cosas de ese estilo y no lo limpiáis nunca, se va acumulando en el teléfono y eso puede hacer que el teléfono no funcione bien. Entonces, ¿qué manera tenemos de mirar si tenemos memoria suficiente? Pues lo que tenemos que hacer es entrar en ajustes y tenemos que buscar almacenamiento. ¿Vale? Le damos aquí almacenamiento del dispositivo. Entonces, aquí nos va a poner todo lo que tenemos ocupado en el teléfono. En este caso, por ejemplo, veis que tengo 151 gigas de 256. Imaginar que estuviera prácticamente, en vez de 151, le pone 255. Pues entonces es porque está muy lleno el teléfono. Aquí nos va a decir, por ejemplo, pues en este caso hay 48 gigas en vídeos y luego tenemos imágenes, archivos de audio, tal y de cual. Y si le damos mostrar más, ya nos sale todo. Como podéis ver, hay aplicaciones que ocupan un montón. En este caso, 83 gigas en aplicaciones porque hay juegos que ocupan un montón. ¿Vale? ¿Veis? Si le damos aquí, nos ordena todo lo que son las aplicaciones por tamaño. Call of Duty Mobile, 32 gigas. Genshin Impact, 28 gigas. ¿Vale? Entonces, imaginar pues eso. Si os habéis quedado sin memoria en el teléfono, tenéis que localizar lo que podéis borrar y eliminarlo. Sobre todo, por ejemplo, pues lo que os digo. Vídeos, fotos que os mandan por WhatsApp y todo eso. Indispensable todo eso. Limpiarlo cada X tiempo porque si no, se acumula un montón. Si tenéis juegos a los que ya no jugáis, pues también eliminarlos. ¿Vale? O sea, muy fácil, simplemente. Si queréis eliminar una aplicación, por ejemplo, imaginar, pues esta es la aplicación que queremos eliminar. La mantenemos pulsada. Le damos desinstalar. Ya está. ¿Vale? Se ha desinstalado lo que es la aplicación y listo. O sea, que como podéis ver, es súper sencillo desinstalar una aplicación que no necesitamos. La mantenemos pulsada. Le damos donde pone desinstalar. Se desinstala y ya está. Esto ya debería de limpiar, pues, la memoria suficiente como para que tengáis espacio. ¿Vale? Intentar siempre tener mínimo un 25% de espacio libre en el teléfono. No es normal tener el teléfono siempre, siempre 100% cargado de memoria porque eso al final hace que el teléfono no funcione bien. ¿Vale? Esto es una de las cosas, sobre todo en los teléfonos que tienen poca memoria, que hace que el teléfono no funcione bien. Este teléfono, por ejemplo, ya lo que os digo, tiene 256 gigas, pero tengo 151 ya ocupados. O sea, que si tuviera un teléfono de 128 gigas, tendría que liberar porque no cabe la memoria suficiente. ¿Vale? O sea, si os fijáis realmente, este teléfono, porque tiene bastante memoria, pero un teléfono con menos memoria, y ya si es de 64, ya ni os digo. O sea, 128 y 64 gigas de memoria se pueden agotar súper rápido. Entonces, pues ya os digo, todo esto sería una de las opciones. ¿Vale? Siempre mirar si la memoria está libre. ¿Vale? En el caso de que tengáis memoria de sobra, pero que el teléfono también funcione lento, lo que tenemos que hacer también es mirar si hay alguna aplicación que está gastando más batería de lo habitual. ¿Vale? Para eso tenemos que entrar también en ajustes y lo que vamos a hacer en este caso es ir aquí a batería y aquí nos va a poner lo que son las aplicaciones que están gastando batería. ¿Vale? Entonces, veis que en este caso, por ejemplo, me indica que hoy el Call of Duty Mobile ha gastado un 1,5% tal, porque prácticamente no he usado el teléfono. ¿Vale? Entonces, aquí nos va a aparecer información. Si pulsamos, nos va a salir una información un poco más detallada. ¿Vale? En este caso nos va a poner cuánto tiempo está activada la pantalla con esa aplicación. ¿Vale? Entonces, si detectáis que hay alguna aplicación que tiene muy poco uso de pantalla, pero que está gastando mucha batería, esa es la aplicación que no está funcionando bien. Entonces, ya tenéis que mirar a ver. Si es una aplicación, por ejemplo, pues lo que os digo, una aplicación que habéis instalado vosotros, pues lo suyo sería mirar a ver qué es lo que le está pasando a esa aplicación. Lo primero que podemos hacer, vamos a entrar a la tienda de Google Play, le damos aquí al icono y le damos donde pone gestionar aplicaciones y dispositivos. Y aquí vamos a tener las actualizaciones. ¿Veis? Por ejemplo, en este caso, yo tengo ahora mismo cuatro actualizaciones pendientes en el teléfono. Pues imaginar que una de las aplicaciones, que es la que os está dando el problema, necesita actualizar. Pues lo que tenéis que hacer es actualizar las aplicaciones, ¿vale? Para que esté todo al día. Esto debería solucionar el problema si viene a raíz de eso. Pero claro, imaginar también que esto no funciona. Vamos a hacer lo mismo con la tienda de Samsung, porque Samsung también tiene un montón de aplicaciones propias de Samsung, ¿vale? Entonces, si entramos a la tienda de Samsung, aquí, en principio, nos debería de pedir la cuenta de Samsung, si no la tenéis, ¿vale? Pero yo os recomiendo siempre crear una cuenta de Samsung y ya de esta manera poder entrar a la tienda sin problema. Ahora lo que tenemos que hacer es darle aquí donde pone menú y aquí tenemos actualizaciones. Si le damos aquí, ¿veis? En este caso están todas actualizadas, pero imaginar que hay una serie de actualizaciones pendientes que no habéis hecho y una de esas aplicaciones es la que os está dando el problema. Pues siempre actualizarla. Si aún así no funciona, o sea, si sigue la aplicación funcionando mal y tal, lo mejor sería desinstalarla. Como hemos hecho anteriormente, ¿vale? Simplemente, pues seleccionamos la aplicación, la desinstalamos y ya está. En este caso, por ejemplo, vamos a probar con esta, ¿vale? Le damos desinstalar, pum, aceptar y ya está. Y la volvemos a instalar, ¿vale? Entráis a Play Store, buscáis la aplicación que toca, ¿vale? Le dais aquí, buscáis la aplicación, os la descargáis de nuevo y ya está, ¿vale? Si es una aplicación que utilizáis mucho o que es una aplicación habitual del teléfono, ¿vale? Esto sería, pues, otra de las formas que tenemos de ver exactamente qué es lo que le está pasando al teléfono. Si entráis en batería y no hay nada, si tenéis memoria libre y si tenéis, digamos, todo funcionando correctamente, actualizado todo también, lo que serían las aplicaciones de Samsung, lo que serían las aplicaciones de la tienda de Google Play y todo, y el teléfono sigue funcionando mal, un gran porcentaje va a ser que tenéis un virus en el teléfono. Entonces, esto ya va a estar más complicado de solucionar, ¿vale? Hay antivirus y tal, pero yo lo que os recomiendo en este caso es restablecer el teléfono de fábrica porque va a ser la única forma de que nos vamos a asegurar 100% de que el teléfono se libra de cualquier virus y cualquier cosa de ese estilo. Entonces, lo primero que tenéis que hacer, una copia de seguridad de los datos, ¿vale? Tenéis que, bien, conectar el teléfono a través del cable al ordenador, pasar los datos a través de la Wi-Fi al ordenador o alguna cosa de ese estilo, ¿vale? Porque este teléfono, por ejemplo, en este caso, el Samsung S24, este no tiene tarjeta. Si vuestro teléfono tiene tarjeta, pues podéis poner una tarjeta de memoria, copiar los datos, las fotos, los vídeos, todo lo que necesitéis y hacer una reseteada del teléfono, ¿vale? Para resetear el teléfono también, bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer, en este caso, es entrar en ajustes y tenemos que ir abajo del todo y tenemos aquí administración general. Le damos administración general y abajo tenemos restablecer. Le damos aquí a restablecer y tenemos la última que es restablecer los ajustes de fábrica. Esto va a dejar el teléfono nuevo como el día que se compró. O sea, si hay algún virus, si hay lo que sea que no está funcionando bien en el teléfono, en algún tema de software, o sea, algún programa que no está funcionando bien o cualquier cosa que no esté funcionando bien, porque imaginar, por ejemplo, que a veces ha pasado, yo lo he visto muchas veces, el teléfono se pone a hacer una actualización, ¿vale? Y por la razón que sea, se apaga. Pues porque lo has apagado tú sin querer, porque se ha quedado sin batería o porque le ha pasado cualquier cosa. Eso puede hacer que el teléfono se muera totalmente, o sea, que no funcione nada bien, ¿vale? Lo normal es que el teléfono directamente ni se encienda bien, pero puede ser también que el teléfono pues no responda bien, que vaya lento, que no funcione como toca, porque la actualización no se ha hecho bien, ¿vale? Entonces, pues ya os digo, en este caso lo que tenemos que hacer es darle aquí restablecer ajustes de fábrica. Os pedirá un montón de cosas, ¿vale? En este caso nos dice que se va a borrar todo, todas las cuentas de usuario, ta, 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 ta. Entonces le damos aquí restablecer, os pedirá la cuenta de Samsung y el teléfono en 5 minutos como mucho se ha reseteado y está como nuevo como el día que se compró. Entonces ya sería cuestión de volver a iniciarlo y volver a utilizarlo. Tendréis que instalar todas las aplicaciones, es un rollo, pero es la solución, porque al final si el teléfono no funciona bien es o eso o comparte un teléfono nuevo. Con lo cual, pues en principio siempre vale la pena probarlo, porque ya os digo que mucha gente me ha venido a mí a MediaMarkt, el teléfono no funciona bien, va lento, se apaga solo, no sé qué, tal y de cual. Le decimos, ¿lo has reseteado? No, no, no lo he reseteado, tal. Nosotros le decíamos, pues hazlo y pruébalo. No, no, prefiero que lo lleves al servicio técnico. Lo llevábamos al servicio técnico, el servicio técnico reseteaba el teléfono y nos lo devolvía dos semanas más tarde, simplemente en una cosa que tú puedes hacer en 5 minutos. Con lo cual ya os digo que realmente es una cosa que tenéis que hacer vosotros, que no cuesta nada, que es súper fácil como habéis visto y simplemente con eso ya si tiene cualquier problema de virus, de lo que sea, se tiene que solucionar. Si aún así el teléfono continúa funcionando mal, es que ya el teléfono no funciona bien. O la memoria está mal, o la memoria RAM no funciona, o alguna cosa de ese estilo, y eso es lo que está haciendo que el teléfono ya no funcione. Pero primero tenemos que ir paso a paso mirando todo lo que puede ser, ¿vale? Para poder nosotros hacerle un diagnóstico al teléfono. O sea, es imposible mirar un teléfono y decir, esto es lo que le está pasando, porque hay que ir probando una serie de cosas. Ya os digo que es bastante sencillo. Lo primero, reiniciar el teléfono. Si reiniciando el teléfono se soluciona, pues ya está, no pasa nada. Si sigue yendo mal, mirar si tenéis memoria libre, mirar si hay alguna aplicación gastando más batería de la que toca, y ya si ninguna cosa de esas funciona, tenéis que resetear el teléfono de fábrica y ya está, ¿vale? Así que esto serían todos los pasos a seguir a la hora de que un teléfono Samsung funcione lento. Como podéis ver, tenemos que ir averiguando paso a paso qué es lo que está causando el fallo del teléfono. Es muy difícil saber exactamente qué es lo que le pasa sin estar, digamos, utilizando el teléfono y tal. O sea, que si lo lleváis a una tienda, el chico de la tienda no va a saber exactamente lo que le está pasando, porque es imposible prácticamente saberlo. Hay un montón de aplicaciones que tienes instaladas en el teléfono y cosas así que es imposible de saber, ¿vale? Entonces ya os digo que esto serían todos los pasos que tenéis que seguir si el teléfono Samsung va lento. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.